Hola, bienvenido a los vídeos de fotografía inspiradora. Soy Santi Sante y en este vídeo vamos a hablar sobre... El efecto zoom. Una técnica fotográfica muy interesante porque sirve para transmitir que el sujeto que estamos fotografiando se está acercando o alejando a gran velocidad y crear imágenes muy impactantes. También si lo utilizamos, por ejemplo, para fotografiar a personas, puede parecer como que nos estamos acercando y metiéndonos en el interior de esa persona. O si lo utilizamos para fotografiar a sujetos, como a lo mejor un coche en movimiento, puede parecer como que nos estamos acercando a gran velocidad a ese objeto que estamos fotografiando. Esta es una evolución del vídeo que vimos la semana pasada sobre la fotografía expresionista jugando con el tiempo de exposición. Si no has visto este vídeo, te dejo el enlace por aquí arriba para que le eches un vistazo. Y bueno, estos son solo unos vídeos de ejemplo de un curso online mucho más completo de más de 3 horas de duración que se llama Domina tu cámara digital donde vemos todas las posibilidades creativas que nos permiten las cámaras digitales y todas sus posibilidades técnicas para conseguir imágenes de alta calidad con mucho detalle y controlar todas sus posibilidades creativas. Si quieres ver más información sobre este curso, te dejo el enlace debajo de este vídeo. Pero ahora vamos a hablar sobre el efecto zoom. El efecto zoom consiste en hacer una fotografía que sea bastante estable, asegurar que la cámara la tienes bien sujeta y está estable y con un tiempo de obturación bastante bajo, por ejemplo puede ser 1 partido por 25, haces la foto y mientras que haces la foto mueves el anillo del zoom. Voy a dar la fotografía a la cámara con la que estoy grabando el vídeo con el efecto zoom. Puedes empezar por ejemplo en la posición del objetivo más zoom y cuando haces la fotografía pasas a angular mientras que el obturador está abierto. Para conseguir este ejercicio vas a tener que practicar mucho porque el movimiento mínimo que tengas en la cámara va a hacer que tu sujeto principal salga movido. Por eso te recomiendo si puedes utiliza también un trípode y asegúrate que el trípode está bien duro, bien sujeto y así vas a conseguir congelar más el sujeto principal porque no se va a mover nada mientras que tú mueves el anillo del zoom. Como movemos el anillo del zoom mientras que hacemos la foto el fondo queda de esta manera, queda movido pero acercándose con el zoom y así puedes provocar este efecto tan potente. Queda bastante impactante, te recomiendo que lo pruebes porque seguro que le vas a sacar bastante jugo. Pruébalo en un retrato y me cuentas luego en un comentario qué te ha parecido, cómo te ha quedado el retrato. A mí personalmente me encanta pero tú pruébalo y me cuentas. Y bueno, nos vemos la semana que viene en un vídeo nuevo en el que podemos hablar sobre iluminación, sobre lenguaje visual, sobre técnicas creativas, sobre formas para editar nuestras imágenes, todo enfocado para poder transmitir lo que pensamos y sentimos en nuestras imágenes y crear fotografías impactantes que nos sirvan como forma de sacar lo que llevamos dentro. Si te gustan estos temas, ya sabes, sigue a este canal. Si no me sigues todavía, dale a la campanita para no perderte ningún vídeo y comparte este vídeo con algún fotógrafo que creas que le puede ser de ayuda. Y nos vemos la semana que viene con un vídeo nuevo. ¡Gracias!